Oigan, a ver, cuéntenme, ¿desde cuándo viven en la Ciudad de México y cómo es que llegaron a vivir aquí o qué? Claro, Hugo, antes que nada, mucho gusto. Pues fíjate, todos nacimos aquí, todos somos chilangos. Bueno, yo viví un rato en Saltillo, Hugo, en mi época de prostituto masculino. ¡Qué abuelo! Yo también, yo no viví aquí toda mi vida, yo viví unos años en Iztapalapa. Iztapalapa es la Ciudad de México, idiota. Ah, ok, perdón, carajama. ¿Qué más, Hugo? A ver, ¿cuál es su lugar favorito de la ciudad y por qué? Uf, pues hay muchos, el Centro Histórico, el Museo de Antropología, el Castillo de Chapultepec, el Cuarto de tu hermana, Gaspersite, la Plaza de la Constitución. ¿Qué? ¿Qué, abuelo? ¿No dirías más la cama de su hermana, abuelo? Bueno, es lo mismo, ya no empiecen. Y nos preguntaste por qué, Hugo, porque su hermana está buenísima. Carajamadre. Eh, bueno, síguele, Hugo. Abuelo, siempre le he querido preguntar esto. ¿Cuál es el mejor table dance de la Ciudad de México? Ah, esa es una pregunta muy fácil, mi Hugo. Es el tentáculo, es donde se alberga a la prostituta más vieja del país. ¿Siguiente pregunta? Y otra cosa que tengo que preguntarle es, ¿cómo se conquista a las mujeres? Eh, pues, siendo sincero con ellas, Hugo. Respetándolas, tratándolas como se merecen y también sirve tener un pene gigantesca. No mames, abuelo. Cállate, síguele, Hugo. Oye, Gaspar, ¿y cómo le haces para aguantar al abuelo y al noruego? Eh, pues, mucha paciencia y mucho chupe, Hugo. Mucho chupe. Jonathan, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado tu abuelo? Eh, ay, güey. Eh, pues, ¿te podría dar el peor? Pero el mejor como que me... Dile lo que siempre te he dicho de tu educación, Jonathan. No, no, abuelo, no me... Dile, que le digas. Carajas, siempre me dice que para qué estudio si de grande voy a hacer un fracaso. Ahí está el consejo, ¿no que no, Jonathan? Mamé. Síguele, Hugo. Cuéntenme qué vamos a ver en esta nueva temporada. Bueno, pues, este, sentimos que esta es la mejor temporada que hemos sacado, la verdad. De acuerdo. Y aparte viene un nuevo integrante de la familia del barrio, creo que les va a gustar mucho, está increíble. Eh, sí, no tan de acuerdo, está asqueroso el nuevo integrante. ¿Qué te pasa, abuelo? ¡Hueles a madres! ¡Tú hueles a lechuga! ¡Ya güeyes! Eh, eh, perdón, Hugo. Bueno, pues, la nueva temporada sale el domingo 13 de noviembre y no se la pierdan, está increíble. ¿Qué es lo que más les gusta de la revista Chilango? Bueno, pues, si vives en la Ciudad de México, tienes que leer la revista Chilango, te enseña... ¿Qué se pone bien? Restaurants, museos, conciertos, teatro... Etcétera, etcétera. La verdad es que nos encanta. ¡Claro! Así como a tu hermana le encanta... ¡Ya, abuelo! Ya para terminar, ¿cuál es su comida Chilanga favorita? ¡Las chichis de la hermana de Gaspar! ¡No mamen! No se pierdan la nueva temporada el domingo 13 de noviembre solo por MTV. ¡Caraja madre!